Pues en algún momento Camacol abrió la convocatoria, digamos esto lo hacen ellos año a año y abre la convocatoria para participar y creímos que era el momento en que la labor que veníamos haciendo desde hace ya muchos años, pues fue ser reconocida, apostamos a participar en esta convocatoria y pues gracias a Camacol y a quienes hicieron parte de ese jurado, pues nos hicimos acreedores al premio. Nosotros trabajamos con la comunidad a la cual nosotros le entregamos los proyectos que nosotros construimos. Y con ellos trabajamos cuatro puntos fundamentales, pensando en construir territorios con FANDI. Trabajamos en habilidades para el liderazgo y ahí tenemos un equipo psicosocial y trabajadores sociales que apoyan a la comunidad una vez entregada su vivienda para que se empoderen en el territorio donde están. Trabajamos en la integración de los hogares para construir comunidad y es decir, y ahí voy con el tercer punto que es la estimulación de redes y alianzas, es poder convertirlos en buenos vecinos. Nosotros nos acostumbramos lastimosamente a montarnos en un ascensor y ni siquiera saludar al vecino. No tenemos ni idea de quién vive al lado, no sabemos en muchos casos con quién están jugando nuestros hijos y aquí la idea es que la gente pueda salir y disfrutar de las zonas verdes, saber quiénes son los papás de nuestros hijos, saber con quiénes están jugando y que construyan esas redes familiares. Y por último y cuarto punto no menos importante es la sinergia con actores sociales e institucionales. Ahí digamos juega un rol muy importante las otras áreas de CONFANDI. ¿Por qué? Porque nosotros ahí involucramos recreación y llevamos oferta de lo que tenemos en recreación. Involucramos el área de cultura de la caja y los llevamos a que tengan oferta. Pero asimismo involucramos a la alcaldía y llevamos programas deportivos con la alcaldía y a otros actores que van y participan en la comunidad y en este espacio en particular que es Las Vegas para que sea un territorio realmente consolidado, para que la gente pueda tener esa sensación de seguridad, para que la gente pueda caminar a cualquier hora del barrio y además iba caminando por las calles de salud. Ahí está digamos nuestro gran aporte y que digamos marca la diferencia con las constructoras tradicionales. Y es que nosotros nos construimos y nos quedamos en el territorio.